Saludo, inmenso placer estar otra vez con ustedes, compartiéndolas de hoy con José Disla por Luna TV Canal 53, el canal de los campeones. Hoy, 5 de abril, quiero felicitar a todos los periodistas serios, honestos, aquellos que a diario están en las calles, sacrificándose, trabajando duro para llevar las informaciones a ustedes que están frente a su televisor. Aquellos que han ofrecido su vida, aquellos que no se compran, mucho menos se venden. Aquellos que no son bocinas del gobierno, hoy nosotros queremos felicitarle en su día. En esta ciudad de Santiago, la situación está fuera de control en estos precisos momentos. Ocurre que los robos, la delincuencia, le está ganando la batalla a las autoridades. En menos de una semana, a la salida del general Víctor Hernández y a la llegada del general Acosta Castellano, todo parece indicar que Santiago se le han dejado a los delincuentes. Hace aproximadamente unos minutos, en alto del yaque, específicamente en el basurero, fue encontrada una persona asesinada, amarrado de pies y mano. Hablamos con los familiares. Hablamos con el fiscal Miguel Ramos. Y él dice lo siguiente con relación al hallazgo de este cuerpo. Vamos a ver. Sí, tú conocías al muerto. ¿No lo conocías a la persona muerta? Sí. ¿Quién era él? Perrey. ¿Qué fue lo que pasó con él? No sé, papi. ¿Por qué? Porque yo estaba durmiendo, me levanté esta mañana, segundo que me digan que Perrey se murió. Yo me abrí y me dicen que es muy alta la guagua. ¿Por qué está preso? ¿Por qué está preso? Para investigarme. ¿Y tu hermano? ¿Qué pasó? Era más que mi hermano, vivía hasta conmigo en mi casa. ¿Y qué fue lo que pasó con él? No sé, él salió a la noche, a las 10 de la noche, que se iba a acostar y hoy apareció de que muerto. ¿Cómo apareció? ¿De qué forma? De que, no sé, todos hayan tirado en el camino. ¿Ell tenía problemas con alguien? Con nadie. Él nunca había peleado ni la trompa, nunca con nadie. Ok. ¿Se puede encontrar esto en ella? Sí. Continuamos con las informaciones en las de hoy con José Dizna. La criminalidad, la delincuencia, parece elevarse. Y en las últimas horas en esta ciudad de Santiago han ocurrido hechos que tiene que llamar la atención a las autoridades. El general Acosta Castellano hay que darle su tiempo, pero ya tiene una semana y ya tiene que por lo menos darle una luz a final del túnel a la gente de Santiago. Por ejemplo, miren el caso de esta empleada del Hotel Gran Almirante de esta ciudad. La pobre cuando salía de su trabajo fue atracada. Por poco le quitan la vida cuando este delincuente con un cuchillo en mano, hasta una estocada, le dio. Ella en exclusiva habla para nosotros. Sin embargo, por temor a represalia de parte del delincuente y por su seguridad tuvimos que taparle el rostro. Vamos a ver en medio de lágrimas que dice esta joven. Yo iba saliendo del trabajo 7 y 20 de la mañana y perdón, 7 y 20 de la noche. Voy saliendo, voy al lado de... yo trabajo en el Hotel Gran Almirante. Voy en la esquina de Friday. El muchacho viene subiendo y viene usando su celular. Yo no me percato de que... de nada extraño porque viene apoyando su celular. Cuando me vino por atrás y me encañonó con un punzón, me puyó, se dio cuenta que yo tenía un gas pimienta en la mano. Y lo que me dijo fue dame tu cartera. Yo le doy la cartera porque yo tengo una hija de 11 meses. No voy a dejar que me pase nada por la niña. Se lleva mi cartera, se lleva mi documento, se lleva un dinero ajeno que cae en la cartera, se lleva las llaves de la caja fuerte de donde yo trabajo. O sea, prácticamente me dejó sin nada. Cuando vengo y hago la denuncia el martes, temprano, hago la denuncia, me mandan al Inasif porque él me agredió. Yo tenía un golpe en la cabeza y tenía un arañazo por el punzón porque él me puyó bastante duro. El Inasif me manda, me hace el chequeo, traigo el chequeo aquí a la casa, a la policía. El jueves agarran al muchacho y vengo hoy jueves, ocho días después porque era Semana Santa. Y me dicen que el muchacho lo soltaron el mismo día. Entonces, ¿dónde está la justicia de aquí? ¿Te llamaron en algún momento? Claro que yo llamé y me dijeron que el muchacho lo tenían preso aquí. Y volví y llamé al otro día y me dijeron que estaban por soltarlo. Entonces vengo ahora y me encuentro con la noticia de que soltaron el preso. Entonces, ¿qué justicia que tenemos? Me dicen que ese es que ande una pa' sola. Claro que sí, que tiene la avenida Estrellazada, la tiene vuelta loca porque él da la vuelta en el semáforo de Achea y da la vuelta en el casero, en el Hotel Gran Almirante. Entonces lo tienen que tener chequeado. Entonces, ¿con quién es que estamos trabajando? ¿Qué autoridad que tenemos aquí? La criminalidad ha crecido tanto en el país que ni siquiera los médicos, las clínicas, los hoteles, los restaurantes se salvan. Ahora le ocurrió a la clínica Doctor Cabral, que está ubicada en Tenares, unos individuos llegaron fuertemente armados, atracaron a todo el que estaba ahí, le llevaron sus pertenencias y miren lo que dicen los doctores. Vamos a hablar. No, pues como a las cinco y media por ahí, vinieron y tocaron el timbre, tres personas, uno tenía un CG negro, eran dos jóvenes y una muchacha. Una se quedó, la muchacha se quedó en el hombro de un muchacho como mareada y me dice el doctor, vengan, ayúdenme, que ya está mareada. Y cuando yo fui, me encañonaron, me llevaron todo, me llevaron una cartera, documentos, no sé, mil y pico pesos. Eso pasó esta mañanita. Eso fue esta mañanita, ¿cómo eran ellos? Es de una jovencita, ingesita, con una bolsa roja. Ellos eran ingesitos, los tres. ¿Ellos hicieron la traco allá afuera o penetraron a la tierra? No, no, ellos no penetraron. Ellos no penetraron. Simplemente cuando yo abrí la puerta y me dice que le ayudara, yo salí a ayudarle. Porque yo siempre, como uno sabe, me entiendo y me engañonaron. Y me metieron a mano de bolsillo y todo, se fueron. Se fueron. ¿Ellos me dice, repítamela ahora? Era como las 5 y algo, las 5 y 40 por ahí. ¿Por qué, repítame su nombre? José Bolívar. Muchísimas gracias. Entonces me toca y yo abro. Cuando tú abres. Cuando salgo aquí, el niño me pone la pistola, me meten a mano de bolsillo. Y se fue de una vez. Vamos a una breve pausa comercial. No cambie de canal, manténgase ahí. Porque cuando regresemos, las de hoy con José Disla siguen calientes. ¡Gracias!